Oh, oh, party animal, jammy and rhythm, techniques Esta vida es una fiesta, esta vida es una fiesta, esta vida es una fiesta, esta vida es una fiesta Esta vida es una fiesta y en la lluvia el sol, no te preocupes por nada, es cual luz, control Esta vida es una fiesta y en la lluvia el sol, no te preocupes por nada, es cual luz, control Esta vida es una fiesta, esta vida es una fiesta, esta vida es una fiesta, esta vida es una fiesta H없이 la espiesta, esta vida es una fiesta y en la lluvia el sol, no te preocupes por nada, es cual ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!